Seamos realistas, las estrellas de rock no siempre se ven a sí mismas como personas normales. Viajan de ciudad en ciudad, seguidos de miles de adulaciones y pidiendo cosas extravagantes a prácticamente a todos con quienes se topan. Y algunas de estas estrellas pueden convertirse en auténticas pesadillas. Estos son los peores músicos con los que se puede salir de gira. Para ser justos cuando el público te acepta como una diva, generalmente significa que te has ganado el derecho a actuar como tal. Y todo el mundo sabe que Mariah Carey es una diva. De hecho, es una diva tan grande que no le dirige la palabra a nadie el día de una presentación, esto para evitar desgastar su voz o estresar sus cuerdas vocales. También es tan diva que una vez exigió que una tienda de discos redecorara su baño antes de recibirla para una actuación de una hora, y rompió un juego de té del que había estado bebiendo para que nadie pudiera venderlo después. Pero nada supera lo que le pidió al centro comercial Westfield en Londres, cuando la invitaron a encender las luces navideñas. Durante ese show, la cantante quería estar rodeada de 100 palomas blancas y 20 gatitos blancos. Según Marie Claire, otra fuente aseguró que no tuvieron problema en conseguirle las aves, pero que no pudieron tenerle los felinos por razones de salud y seguridad. Oficialmente, Carey negó haber hecho tal solicitud, y explicó, «¡20 gatos es una mentira absoluta, no soy una dama de gatos!» Chris Robinson es el cantante principal de Black Crowes, y recuerda esa información, porque podría salvarte la vida. En 1991, durante un viaje a un 7-Eleven, Robinson escuchó a un cliente señalarle a su amiga que el vocalista de Black Crowes estaba en la tienda. La chica confundida preguntó quiénes eran los Black Crowes. Horrorizado, Robinson se dio la vuelta y le dijo a la chica que ella sabría quiénes eran los Black Crowes si no comiese tantos Twinkies. El encuentro terminó con Robinson escupiéndole, seguido más tarde por un cargo de asalto. Sin embargo, la disputa no pasó a los mayores. El artista pagó 53 dólares en costos judiciales, obtuvo seis meses de libertad condicional y el cargo por agresión fue desestimado. Coged y Cambria es un hombre bastante importante en el mundo del rock, pero no tanto como para que su bajista tenga la necesidad de robar farmacias antes de un concierto. En 2011, el bajista de Coged y Cambria, Michael Todd, fue arrestado por exigir analgésicos en un Walgreens de Massachusetts. Le mostró al farmacéutico una nota en su teléfono celular que decía que tenía una bomba y que le dieran analgésicos. El farmacéutico le dio a Todd seis botellas de Oxycontin porque, aunque probablemente suponía que no tenía ninguna bomba, bueno, uno nunca sabe. Después del robo, Todd tomó un taxi de regreso al Comcast Center, donde Coged y Cambria estaban a punto de abrir para Soundgarden. Tristemente para Todd y para fortuna de Walgreens, alguien lo vio subiendo al taxi y fue arrestado poco después. Coged y Cambria se distanciaron inmediatamente del comportamiento de su compañero, manifestando su intención de continuar la gira sin él y prometieron lidiar con la situación de Michael al final del tour. El significado de esas palabras pronto quedó claro y Todd fue expulsado de la banda, pero como dijo el baterista de Coged, Josh Edpert a Rock DeWall's, Pero sus desgracias no terminaron ahí, y el ex bajista también fue condenado a un año de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional. Cardi B y su esposo Offset son un dúo matador en los escenarios, pero también fuera de ellos, y en un sentido más literal del término. Durante su tiempo libre, la pareja tiene un gusto extraño por iniciar peleas en clubes de striptease. A principios de 2020, por ejemplo, se presentaron en el Fontainebleau de Miami, y luego fueron al club de striptease Body Trap on the River, en donde algunos de los clientes estaban claramente de humor festivo. Por desgracia para esa gente, Cardi B recibió en el rostro el corcho de una botella de champán recién abierta. Naturalmente, Offset le dio un golpe al responsable de destapar la bebida. La pareja se fue antes de que llegara la policía, lo que fue prudente porque no era la primera pelea en un club en la que Cardi B participaba. En 2018, fue acusada de 14 cargos luego de una riña, incluidos dos cargos por delitos graves con intención de causar lesiones físicas severas. Los videos de esa pelea la muestran arrojándole una hilera a una camarera, de la cual sospechaba estaba teniendo una aventura con Offset. También llegó a lanzar algunas sillas, cosas normales, nada de otro mundo. Los cargos se elevaron de delitos menores a delitos graves después de que la intérprete rechazara un acuerdo de culpabilidad. Para 2020, el caso sigue en curso, pero el abogado defensor de Cardi parece bastante seguro de que nunca llegará a tribunales, aunque cuando se le preguntó al respecto, evitó responder sobre si su clienta ofrecería una compensación económica. En 2015, Afro Man estaba presentándose en Mississippi cuando una fan logró subirse al escenario. Ahora ella se metió en el espacio personal del artista, algo que no le agradaba mucho a la mayoría de la gente, pero la reacción del cantante estuvo fuera de lugar. Al encontrarse cara a cara con la chica en el escenario, Afro Man reaccionó golpeándola, y el puñetazo fue brutal. El golpe fue tan fuerte que derribó a la mujer. De hecho, llegó la policía, lo llevaron fuera del escenario y lo arrestaron por agresión. Se declaró culpable y fue sentenciado a clases de manejo de la ira en lugar de ir a la cárcel. Según los informes, también resolvió la demanda fuera de los tribunales. Es posible que Aerosmith no haya inventado la idea de que las estrellas de rock destrozan las habitaciones de hoteles, pero definitivamente la convirtieron en una forma de arte. Incluso Aerosmith ni siquiera destrozaba hoteles por capricho. Eran unos destructores con premeditación. Sabían que iban a destruir cosas durante la gira, así que traían herramientas para hacerlo más divertido. Por ejemplo, una motosierra era un equipo de gira estándar para la banda. Mientras que los cables de extensión extralargos no eran solo para el escenario, eran para que la televisión explotara al arrojar la encendida en la piscina. Pero tan terrible como puede sonar lo anterior, nos acerca al incidente de junio de 1976 cuando Steven Tyler y Joe Kramer encendieron fuegos artificiales en su habitación de hotel en Nebraska. Parece que habían estado intentando lanzar la pirotecnia por la ventana, aunque esa opción tampoco es menos grave. Honestamente, sorprende que algún hotel en el país aceptase hospedarlos para el final de la década de los 70. El odio de los Zamones entre ellos era bien conocido, y es imposible que hubieran llegado tan lejos como lo hicieron si no hubieran aprendido a trabajar juntos en el escenario. Sin embargo, fuera de él, las cosas eran mucho peor. Los Zamones siempre estaban peleando, y si no lo estaban, por lo general se negaban a hablar entre ellos. De hecho, Joe y Johnny Ramone no se hablaron durante la mayor parte de los 22 años que la banda tocó juntas. Y cuando Johnny hablaba, lo hacía gritando. A Johnny le gustaba tener el control, hasta el punto en el que multaba a sus compañeros si llegaban tarde a ensayar. No obstante, era más grave como Johnny agredía a su novia, y sus compañeros de banda a menudo podían escucharlo arrojándola contra la pared de su habitación de hotel. La racha abusiva de Johnny también alcanzó a la agrupación. El mánager de la banda, Danny Filch, dijo una vez, Didi Ramone estaba aterrorizado por Johnny porque lo golpeaba en la cara. Siempre lo hacía después de las presentaciones sobre cosas como, tocaste una B mayor cuando debiste haber tocado una C menor. Yo me quedaba fuera del camerino, dentro se oían cristales rompiéndose y cuerpos chocando contra las paredes. Trágicamente, todo esto fue así durante décadas. Justin Bieber se convirtió en estrella a la tierna de demasiado joven, y rápidamente consolidó su reputación como un mocoso egocéntrico, algo que hasta hoy no ha cambiado mucho. De hecho, el comportamiento de Bieber en las giras es tan espantoso que se le ha prohibido cantar en cualquier parte de China. La razón oficial fue aparentemente para mantener el orden en la escena artística china y purificar el ambiente de los artistas, algo que el gobierno asiático creía que estaba afectado por la entrada de intérpretes con malos modales. Aunque las razones exactas detrás de la prohibición de Bieber en China no están claras, el gobierno probablemente no le agradó cuando hizo que sus guardaespaldas lo cargaran por la gran muralla. De forma similar, en una visita a Tokio, una vez se tomó selfies frente al santuario Yasukuni, lugar para honrar a los caídos en la guerra y que es considerado sagrado en Japón. También filmó un video en Islandia en 2015 en el que corría haciendo un montón de cosas que realmente no deberías hacer en Islandia, como rodar sobre musgo protegido y nadar en lagunas peligrosas. Y luego está lo del mono en 2013. El cantante intentó traer a un joven mono cappuccino a Alemania, pero no pudo presentar pruebas de que el animal había sido vacunado. Los funcionarios de aduana se apoderaron del primate y le dijeron a Bieber que tendría que pagar para recuperarlo, pero el intérprete decidió que en realidad ya no quería al mono. Finalmente, fue enviado a vivir en un zoológico, hablando de esquivar responsabilidades. Incluso antes de que los Chili Peppers fuesen grandes, trataban a las mujeres de la misma manera, en que generaciones de estrellas de rock misóginas siempre han tratado a las mujeres como atracciones de feria, solo que menos dignas de respeto. En 2016, Julie Furman, quien trabajaba para Epic Records cuando los Chili Peppers eran estrellas en ascenso, escribió en su blog sobre cómo una vez fue acurralada en un almacén por dos miembros de la banda. Los chicos le manifestaron su intención de convertirla en el ingrediente principal de un, citamos, sandwich sexy. Sin embargo, esa es solo una de sus ofensas. En 1990, el cantante Anthony Kiedis fue encontrado culpable de agresión sexual y exposición indecente por su comportamiento luego de un espectáculo en Washington, D.C. Los miembros del jurado recomendaron una multa de mil dólares por cada cargo, lo que no es gran cosa para una estrella de rock de fama mundial. Después, durante una grabación de Club MTV Dance en 1990, los Red Hot Chili Peppers destrozan el escenario y manosearon a una chica de la audiencia en bikini. Tras el incidente, la policía arrestó al bajista Flea y al baterista Chad Smith y los acusó de conducta lácima, agresión y alteración del orden público. Fueron declarados culpables y sus multas se donaron a un fondo de crisis. Más tarde, Flea se quejó de que las autoridades habían tratado de dar ejemplos con él, como si hacer cumplir la ley fuese algo malo. Existe una manera muy fácil de identificar a los buenos dueños de perros de los malos, y es viendo quiénes están dispuestos a limpiar los desechos de sus mascotas y quiénes no. Britney Spears entra en el segundo grupo. Ahora, si Britney Spears realmente no quería entrenar a sus perritos para ir al baño, ni tampoco quería recoger sus gracias, parece que podría haber contratado a alguien para que lo hiciera por ella. Pero se necesita un tipo especial de diva para dejar que tus perros vayan al baño por toda tu habitación de hotel y luego esperar que la mucama lo limpie. Y eso es exactamente lo que sucedió con Spears, y no es la única razón por la que el Hotel Four Seasons de Los Ángeles no le tiene mucho cariño a la cantante, ya que ella también desafió su regla de no fumar. Evidentemente, se toma su privilegio de estrella muy en serio, incluso hasta el punto de acosar a otros clientes del hotel. En 2007, Spears fue expulsada del Chathumer Mount por su comportamiento en el restaurante. ¿Regresó su filete 27 veces a la cocina? No. ¿Reprendió en voz alta a su mesero porque había demasiado hielo en su bebida? No. En cambio, ella… se restregó comida por toda la cara para la sorpresa y la repulsión de los clientes en el restaurante. Los Rolling Stones estuvieron en su apogeo durante los años durados de la destrucción de hoteles, por lo que no te sorprenderá haber alcanzado las expectativas de todos en lo relativo a volver trizas las habitaciones. En realidad, las aventuras de la banda fuera del horario laboral fueron tan depravadas que el documental de la gira de Robert Frank, que cubría su viaje en 1972 a los Estados Unidos, fue censurado por ellos mismos. Los Stones evidentemente se dieron cuenta de que se habían pasado tanto de la raya que quizás no era prudente enseñarle eso al público. Entre otras cosas, la película muestra fanáticas desnudándose en un avión, varios miembros de la banda consumiendo drogas y, por supuesto, la destrucción de al menos una habitación de hotel. Y aunque todo el grupo participaba en esas actividades, es Kate Richards, quien es más conocido por su amor por el caos. En fin, para cuando la banda estaba ya en su tercera década, habían cambiado un poco las drogas y las chicas por los pasteles de carne. En una ocasión antes de presentarse en la gira Steel Wheels de 1989, Richards descubrió que alguien se había comido todo el pastel que estaba destinado para la banda, junto con otros bocadillos que habían ordenado. Richards se molestó tanto que el concierto tuvo que retrasarse hasta que alguien pudo conseguir otro pastel. De delincuente a diva, esa es la trayectoria de Kate Richards. Tal como Miley Cyrus y Selena Gomez, Demi Lovato comenzó su carrera en Disney. Pero Lovato pudo haber dejado que la fama se le subiera a la cabeza a muy temprana edad, porque solo unos años después del lanzamiento de Camp Rock, llegó a las noticias por golpear a una de sus bailarinas en la cara. Lovato había estado de gira con los Jonas Brothers cuando una bailarina llamada Alex Welch afirmó que la estrella comenzó a sospechar que alguien la había delatado. Evidentemente, Lovato se estaba portando mal fuera de los escenarios y tenía problemas con sus representantes, motivo por el cual la cantante reunió a todos sus bailarines, los amenazó y luego llegó a la conclusión de que Welch era la responsable. Welch contó que, «Ella se acercó, me golpeó y literalmente se alejó». Más tarde, Lovato admitió que había estado de fiesta y que se encontraba en problemas por destrozar una habitación de hotel. Uno de sus acompañantes se le había dicho a la gerencia del hotel que Lovato estaba tomando a Adderall. Esto enfureció a la cantante, quien hizo que uno de los ejecutivos de la gira le confesara quién la había delatado. La chica le aseguró que solo quería agradecer al alma amable que se había preocupado por ella y su salud. Afortunadamente, el incidente terminó después del primer golpe. Courtney Love pasó muchos de sus días rodeada por sus propios desastres. Años después que se alejó de la vida pública, su hija aseguró que prácticamente se alimentaba con drogas como Xanax, Adderall y Abilifi, y que su casa era un basurero. Tanto así que el gato de la familia murió después de quedar atrapado bajo una montaña de desperdicios. Pero Lovato no destruía hoteles con intención como lo hacían otras estrellas de rock. Más bien, simplemente no le importaba en qué estado los dejaba. Según Everybody Love Our Town and Our History of Ranch, la habitación del hotel de Courtney Love era un desastre en particular. Traía dos o tres maletas gigantes llenas de ropa, y de alguna manera esas maletas las abría y esparcía el contenido por toda la habitación del hotel. Todo terminaba cubierto por cosméticos y talco para bebés. Era solo un tornado de ropa y maquillaje. Otros relatos de las habitaciones de Hotel de Love pintan una imagen aún más absurda. En 2009, el personal de Irving Place en Manhattan encontró agujas hipodérmicas usadas y productos femeninos por todas partes, excepto en el bote de basura. Una fuente afirmó en ese momento, «Ella causó tanto daño en ocho horas y causó tantos estragos. En realidad fue un poco divertido». La mayoría de los problemas de las bandas se pueden resumir en un denominador común, el ego. Y aunque no todos los músicos son superestrellas, muchos piensan que sí lo son. Ese fue exactamente el problema con la banda de rock suiza Crocus en los años 80, cuando estaban de gira con Death Leopard. Testigos afirman que los miembros de la banda eran tan arrogantes que repetidamente ignoraban instrucciones básicas de la gente de Death Leopard sobre cosas insignificantes, como que ¿por qué parte del escenario debían entrar? La tensión se volvió tan fuerte que el manager de Crotus golpeó al baterista de Death Leopard, algo que jamás harías si te interesa mantener una relación profesional. Como era de esperar, Crotus fue expulsado de la gira después del altercado. Además de eso, la banda también tuvo una pelea con ACDC. En 1981 quedaron fuera del festival Monster of Rock del Reino Unido, y aunque el motivo nunca se hizo público, el rumor es que ACDC pidió su exclusión. Puede que nunca sepamos exactamente por qué, pero hay especulaciones de que ACDC se sintió insultada porque el líder de Crotus, Mark Storras, no quiso audicionar para la banda tras la muerte de Bon Scott. Quizás, tal vez fue porque ACDC simplemente no deseaba trabajar con personajes tan arrogantes. Puede ser cualquiera de las dos. Pobre Megadeth. Debieron estar muy emocionados de irse de gira con Aerosmith en 1993, hasta que lo sacaron sin pena ni gloria del tour. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, parece que en Megadeth eran demasiado llorones para el gusto de Aerosmith. Apenas tres shows en la gira de 24 fechas y Aerosmith anunció que Megadeth estaba fuera y la banda Yagill tomaba su lugar. La declaración oficial de Megadeth sobre el tema fue que habían dejado la gira debido a restricciones artísticas, pero lo que escucharon de Aerosmith fue un poco diferente. Un portavoz no identificado dijo que Dave Mustaine, cantante principal de Megadeth, era muy molesto. La fuente dijo, hacía berrinches, gemía y se quejaba, pero lo que realmente le molestaba era que Aerosmith pasaba tiempo con él. Y eso fue el final de todo. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, pronto tendremos más videos de grunge en español sobre tus cosas favoritas. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de nada.